¿Qué es el outsourcing? Y bueno, hay un poco que hay que aprender de ello. Hay una cosa que es el core business nuestro, que no podemos perder, que es lo que no podemos externalizar. Pero después todo lo que son cuellos de botella o cosas que nos bloquean en el día a día, es lo primero que tenemos que externalizar y subcontratar a un tercero. Uno de los principales errores es no saber detectar cuál realmente es tu core business y entender que hay algunas tareas o decir que unas tareas son bloqueantes y simplemente no entender que son críticas para nuestro negocio. Entonces muchas veces nos confundimos a la hora de determinar si una tarea es outsourceable o no.